El día de hoy se llevó a cabo la rueda de prensa con motivo al próximo 54 torneo de pesca realizado en la Riviera Nayarit, en San Blas. Un torneo que se llevará a cabo del 28 de mayo al 1 de junio, y el cual es uno de los más importantes a nivel nacional e internacional. Así lo dio a conocer el secretario de turismo de Nayarit, Rodrigo Pérez. El día de hoy es un día muy importante para el turismo en el estado de Nayarit. Hoy nos podemos sentir orgullosos los Nayaritas de tener el mejor torneo de pesca deportiva de todo el Pacífico, y que tengamos a más de nueve estados participantes, más de 68 embarcaciones, para romper el récord de embarcaciones en los torneos de pesca deportiva de San Blas. Se caló que tendremos una derrama económica de 15 millones de pesos, y la presencia de medios e impactos para promover a nuestro estado, por todo el país, por todo Estados Unidos. Estamos listos para una vez más la edición 54 del club, del torneo de pesca del club de pesca de Tepic. El 28 de mayo al 1 de junio tendremos listas las embarcaciones, listos a los participantes, para arrancar el ya clásico torneo internacional de pesca deportiva de San Blas. Los premios serán repartidos a los primeros cuatro lugares en la categoría Pez Dorado, Marlin y Pez Vela. A los premiados se les entregarán desde automóviles Nissan 2015, así como equipos de pesca y trofeos conmemorativos. Periódico Enfoque estará presente como patrocinador oficial de este magno evento. Así lo externó el director del Periódico Enfoque, Abel Ahmed Lazo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un placer, Periódico Enfoque, participar en este evento tan importante de San Blas de Pesca. Y los premios especiales son al primer equipo que rompa el récord de 70 kilos en Pez Vela, poder obtener un Nissan March aquí en 2014. Así como para todos los participantes que no hayan obtenido automóvil en la premiación, pues participarán también por un Nissan March aquí en 2014. Te invito a que te mantengas informado visitando nuestra página de internet www.periódicoenfoque.com y en nuestro facebook.com-enfoque-nayarit. Para Enfoque TV, Karen Márquez.